Ay, chiquito Hubiera sido malo, farsante y embustero Para que fuera fácil olvidar que te quiero Hoy tan solo me acuerdo de todos tus detalles Cada vez que camino tan sola en estas calles Hubiera sido al menos un poco parecido A quien dejó mi vida tirada en el olvido Así como te fuiste, te hubiera comparado Pero tú me doliste acá del otro lado Tú no te merecías, infame y cruel desprecio Con este sufrimiento pagando estoy el precio Conmigo no perdiste, te llevas la victoria Pues eres lo más lindo Que guardo en mi memoria ¿Qué? ¿Botellas? ¡Ay, dolor! Bien, has dicho al menos algo que me doliera Para usarlo en tu contra como excusa Si quiero, pero tú siempre fuiste De cálidas palabras con las que me dijiste Amor, nunca te vayas Tú no te merecías Infame y cruel desprecio Infame y cruel desprecio Con este sufrimiento pagando estoy el precio Conmigo no perdiste, te llevas la victoria Pues eres lo más lindo Que guardo en mi memoria Dani Conmigo no perdiste, te llevas la victoria Pues eres lo más lindo Que guardo en mi memoria